Me empeño en seguir tus pasos Y vuelvo a condenar mi vida Me enredo en soledad Sabiendo que tú estás en otros brazos Silencio que guardan tus palabras Con mentiras que hacen daño al alma Sigo estando aquí esperándote Aunque yo sepa Así es tu forma de amar Y de hacerme sufrir Ante mi soledad Ya son tantas las heridas Mi alma empieza a naufragar ¿Y cómo aguantar sin respirar? Así es tu forma de amar De jugar a burlar Las preguas que te da el amor De romper esas promesas Que antes calmaban mi dolor Y no sale el sol en este corazón Amar Y noches en las que ya no es fácil Mirarte y no sentirme extraño Tocarte y no saber Si has estado en el amor Si has estado yo prefiero En tus brazos Nunca creíste en el amor Y cada día va peor El dolor Extrañas Extrañas noches de pasión Y es mi condena Y es mi condena Así es tu forma de amar De jugar a burlar De jugar a burlar Así es tu forma de amar De jugar a burlar De las preguas que te da el amor De romper esas promesas Que antes calmaban mi dolor Y no sale el sol En este corazón Dale, 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 dale Dale, 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 dale Y en ahí Vamos a seguir nomás en la noche Amarisa